Hoy vamos a trazar la tangente y normal en un punto de la elipse. Hablando de elipse, aquí ya tenemos graficado con sus dos focos y el punto P por donde trazaremos la tangente y la normal. Casi está de más decir que la tangente toca en un punto a la curva, en este caso en P, y la recta normal es la perpendicular a la recta tangente en el punto de tangencia, P. El primer paso es trazar los dos radiovectores, es decir, desde P trazamos segmentos a los dos focos, a F y F'. Y se prolongan. A propósito, ¿qué es un radiovector? El valor máximo que ambos radios tienen a la vez coincide cuando sus extremos están en el punto C o D, que son los vértices del eje menor. El siguiente paso es trazar la bisectriz del ángulo formado por un radiovector, en este caso P, F' y la prolongación del otro, D, Fp. Para ello, haciendo centro en P, trazamos un arco. Luego, con otra abertura y haciendo centro en las intersecciones, se trazan arcos que se interceptan. A este punto lo denominamos Q. Trazamos la bisectriz Qp, que a la vez es la tangente a la elipse en el punto P. La recta normal será la bisectriz formado por los radiovectores. En este caso, repio, encontramos el punto y trazamos la bisectriz, que a la vez es la recta normal a la elipse en P, y que será perpendicular a la tangente. Comprobamos con la escuadra. Nos vemos en otra sesión de geometría. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!